hola chicas bienvenidas a este nuevo vídeo vamos a redondear esquinas usando este troquel manual es de la marca guiar memory keepers y viene para hacer tres estilos de esquina diferentes se recomienda usar papeles hasta 250 de gramaje si tu necesidad es más gramaje debes usar la corner chomper vamos a cortar cada esquina con materiales de diferente gramaje y y así nos han quedado nuestras esquinas de la más grande a la más pequeña espero que les haya gustado este vídeo y no olviden suscribirse en el canal y dejarnos un me gusta nos vemos en la próxima